¡Adiós! Es un gran honor y privilegio estar nuevamente aquí en Huachochi, donde hace dos años prácticamente visité por primera vez esta región y aquí me comprometí a emprender un gran trabajo para combatir la pobreza extrema y sobre todo combatir el hambre, me parecían más de 7 millones de mexicanos. Que vino cuando iba a ser presidente Peña Nieto. Se veía muy feo aquí, todo eso era de puras de madera, casitas viejas, se veía muy feo por cierto. Eso era una casita de madera chiquita, un cuarto y nada más, sin techo y con pura lámina. La lámina por cierto era pesada. En aquel entonces al visitar Huachochi hice desde aquí un compromiso con toda la nación. Hoy tenemos avances significativos que nos permiten asegurar que más de 3 millones de mexicanos hoy tienen garantizado un abasto alimentario. Ahora vienen bien contentos todos los días a almorzar, a comer, bien contentos que vienen. Ya pues se mira muy contenta, alegre, feliz. Yo creo que todo va a mejorar, el estilo de vida y luego menos enfermedades y va a estar uno más a gusto, más tranquilo. Ya agradecida dijo de que por fin de tanto tiempo que le pedían si le pedían a mamá no. Y ahora sí que no nos lo está regalando, no lo estamos ganando. Pues muchas gracias por el apoyo que nos dio y por todo. Pues nomás eso diría, gracias. Gracias por ser parte de este esfuerzo. A mí me da mucho gusto estar aquí en Huachochi. Nuevamente, bienes tardes a toda esta oportunidad de esta sierra del estado de Chihuahua. Un saludo afectuoso y el compromiso del presidente de la república que están siempre al lado de todos ustedes. Muchas gracias.